Pero son estilos, además, ¿qué es? Caco viene comentando cuánto tiempo que a usted le gusta más el fútbol ofensivo. Sí, no, no. Son años, años. He conversado largamente acá, no. Bueno, y ahora que me conoce también, si es el viejo tonto. Al resto, pues, Caco, estoy de acuerdo. No, de hecho, es que ¿sabe qué pasa? Que yo nunca pensaba eso, por... Alguna vez, yo era fanático, no del personaje, sí, de lo que hizo, como hablando de fútbol, de Bombalé, cuando en momentos en que los comentaristas deportivos se dedicaban a hablar de los chores, de la ropa, de los jugadores, Bombalé hablaba de fútbol, y para mí eso era una gracia. Y cuando iba al colegio escuchándolo, entonces siempre decía, se reía, sí, hacía bromas que sí, pero decía, Joacalo Vialta, uno de los pocos que se preocupa de hablar de fútbol, de cómo estaraba, de la vocación ofensiva o defensiva del equipo. ¿Lo dijo alguna vez? Tarde me lo hizo. Dijo, tenía sabiduría futbolística. Así lo dijo. Pero ya, caray, no, para vos. Te se dio a cortar a toda la historia que tengo con Eduardo. Alguna vez, en el lobby de un hotel, se encontraron alguna vez. Oh, claro, ¿cómo es eso? Ah, pero si la contó. Mi concepción. Esa, la contaba en la radio siempre. Ocho, mis colas dobles, bueno, por nada. No, no. Terminé sacándole fotos yo a Eduardo, la gente decía, don Caco sacó una foto con Eduardo y nadie me sacaba fotos. Bueno, el cariño para la familia, que soy yo, para los fanáticos que me han tenido. Sí, el hijo, algo del contacto también. ¿Sí? Sí. Bueno, avancemos. Sí. Tampoco. Tampoco. Gracias.